bueno gente bienvenidos a un vídeo más de sergio mi colecciones acá mostrarles los póster que se van a mi colección de la letrina de Jericayo en vivo que tuvimos y el póster de alf así que mil gracias a bus y anna por estos regalos que me hicieron la verdad que están terribles así que estos se van a mi colección así que si les gustan los vídeos no se olviden de suscribirse de dar like de comentar seguimos coleccionando seguimos sumando y nos estamos viendo en un nuevo vídeo saludos para todos ah